Música 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 El amor es una voz, una simple fantasía Es como un sueño, y al vino en corte Es como el amor, que se parece muerta en el mar Que recorre con el agua, hasta que ciega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Cuando vuelvas por el mundo es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré El amor es una voz, que al fin lo encontré que pienso que verlo sería de su vida. Tú eres toda la razón para que mi corazón déjate volar a ti. Amé, te quisiera saber si tú me amas igual de ti que te parecerá para abordar el Señor. Amé, te quiero dar quisiera arrancar tu dolor por el mío, por el amor que siento por mí. Amé. 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 Que te quiero y que me duele Sentir en el alma que no te ama Hágame de presente, ya no vuelve Con mi corazón que tanto te ama Quiero nada en que estará conmigo Tú de mí ya no estás enamorada El amor se acaba y así es hecho Siento cuando me besas que está aquí te viento Si aquí no eres venido, no te detengo Así es el amor que es solucionador Siento cuando me besas que está aquí te viento Tanto a perderlo reconozco Con ello de ti me enamorará Que el amor a veces es injusto Que me cumple con la misma vara Y aunque te quiero y que te vayan a lastimar Si aquí no eres venido, no te detengo Y así es el amor que es solucionador 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 Con el que yo de ti me enamoraba El amor a veces es injusto Y te pide con la misma vara Diga que no te olvides que no lo sabes Y que no te vaya de lastima Si a ti no eres peligro yo no te olvido Son de esas cosas que tiene la vida El amor a veces es injusto Si eres loco cuando me besas que está mintiendo Si a ti no eres peligro yo no te olvido Así es el amor a veces es injusto Si a ti no eres peligro yo no te olvido Oh yeah Are you guys doing okay out there? Y'all ready to go home yet? I'm gonna pick a round of applause for the Iconics Para Cheta Valera Y para David Padilla Que suena los aplausos Y para David Padilla Y para David Padilla Y para David Padilla Si tenemos que disfrutar de la música Y para David Padilla que algún día me quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me entiendes que soy el banco del mundo de creer, tal vez yo que ya no me ve más feliz con otro adán. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repite que yo soy mejor. Que no eres fiel por el corazón que de ti hay solo mi amor. Me escríbete de ese perdedor y imagínate que ya no existo yo. Deja claro que a mi gente mejor no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, José. Ya me entiendes. Regresarás. Estoy seguro de que regresarás. Estás cogeando una comodidad aburrido entre un brazo. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad. Hab�una, antes de mí. ου. Y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres tía y solo mi amor. Desmírate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo, deja claro que a tu perdedor no vas a caer. La verdad es que me espera que a tu perdedor no se ve, ya me interesa. La verdad es que me espera que a tu perdedor no se ve, ya me interesa. La verdad es que me espera que a tu perdedor no se ve, ya me interesa. ¿Por qué eres un gran orgullo seré hombre? Te beso porque eres para mi un grande sol y quiero estar con ti de cualquier modo. Te beso porque eres para mi un grande sol y quiero estar con ti de saber que me quieres y deseas. Te beso porque eres un gran orgullo seré hombre y quiero estar con ti de cualquier modo. Para que no sepas que eres mía Te presunto, porque en él me parece muy querida Antes como antes nadie te lo quita Y me siento poderoso por mi mundo a tu mano Y a la vez que yo te doy la mano Te presunto, porque en él es para mí toda la bella Te fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presunto, con todo, con todo el día Te presunto, para que no sepas que eres mía Te presunto, con todo el día Te presunto, con todo el día Lo dejo de olvidar E si no, no puedo olvidar Te presunto, con todo el día 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 Se sencilla También Gebás No te voy a morir, no te voy a morir Que es tu No puedo, no puedo en la Tuis tu mano A la época de país Su mirada en la mañana Me dudaba porque no era así Oigo, hombre, díme que no No te voy Es que no puedo olvidar la paz O algo la quiero Su mirada en la mañana No te voy a morir Una vez más Es que no puedo olvidar la paz Y me desoliendo Me dice que es la derecha Para no olvidar No te voy a morir Que es tu Tal vez me agarre No te voy a morir 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 Es que no te voy a morir Que eres mi necesidad Que eres tu querer de olvidar No sé En tanto aquel tu beso Llevo en todo mi cuerpo Llevo a los parientes del tiempo que me conocí De tu son y sube en tus ojos Para tirar tu aliento Llevo en todo mi cuerpo De mi cuerpo De mi cuerpo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.